Hermita de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro Se inició la construcción en 1710 y a pesar de haber sufrido algunos daños durante el terremoto de 1717 se logró reparar y se mantuvo en pie hasta 1773 Posee una larga escalinata que sirve de acceso desde la parte alta del barrio Candelaria La fachada retablo, sencilla, resulta imponente al apreciarla desde la parte baja del graderío que se interrumpe parcialmente por la base de la cruz atrial que divide el graderío en dos secciones La fachada se compone de una calle central enmarcada por columnas toscanas de fustelizo que se apoyan en un pedestal El primer cuerpo tiene el vano de la puerta con un remate de arco de medio punto y tímpano rehundido en el cual se presenta en la parte media un marco regular vertical, similar a las pequeñas hornacinas utilizadas por Joseph de Porres A los lados de este marco hay decoraciones de la enredadera y se complementa el ingreso por un entablamento con un frontón partido de voluntas En el segundo cuerpo hay una ventana hornacina octogonal que servía como iluminación al coro alto En la parte media inferior hay evidencia de la existencia de una peana que sirvió para colocar una escultura la cual, que por la educación del templo, tuvo que ser una educación mariana El intercolumnio del lado del evangelio, a la izquierda del observador, está totalmente destruido El intercolumnio del lado de la espístola, a la derecha del observador tiene en el primer cuerpo una hornacina en la cual había una escultura de un santo varón que tenía atributos como un libro sosteniéndose con la mano izquierda y una espada con la mano derecha por lo que se asociaba a la presentación de San Pablo Sin embargo, recientemente fue robada esta pieza En el intercolumnio del segundo cuerpo, del lado de la epístola hay una hornacina octogonal en el que una escultura de un personaje vestido a la usanza romana quizás sea San Juan Apóstol El interior de la nave del templo está muy destruido pero en el extremo norte, en el área del altar es posible observar que en las pechinas de la cúpula central tiene un releve de yesería con la representación de un arcángel También atrás del retablo principal hay un camerino espacio arquitectónico propio del siglo XVIII que servía como área de apoyo al mantenimiento de la imagen principal del retablo a quien estaba dedicado el templo El techo del camerino tiene como decoración en yesería un escudo mariano, dos ángeles en las pechinas de la linterna y el cielo es abovedado y tiene un gallonado en el fondo La parte posterior del camerino tiene ventanas de iluminación así como una puerta de acceso desde el exterior del templo A un costado del templo, en el lado oeste se puede observar todavía los restos de unas instalaciones que podríamos decir se trataba de la parte de la sacristía y también un área donde pernoctaban los devotos que hacían romerías o visitas hacia ese templo así como se encuentra también la base de una fuente que era la que proveía el agua necesaria para estos devotos que llegaban en romería A tan solo 5 minutos del antiguo Guatemala está este hermoso lugar llamado San Felipe de Jesús una aldea que constituye a mucha gente, gente artesanal pero sobre todo la iglesia única en Guatemala podría ser con estilo gótico que está a mis espaldas En esta ocasión les tenemos preparadas una serie de notas en donde artesanos de este lugar nos abrieron las puertas de sus hogares en donde nos pueden mostrar diferentes artesanías que hacen con mucha cultura, tradición y sobre todo por amor al arte Este es mi Guatemala así que los invito a conocer en este ámbito de las artesanías en San Felipe de Jesús No se muevan Fundada en el siglo XVII por disposición del ayuntamiento del entonces capital del Reino de Guatemala Esa población se encuentra ubicada en el Valle Adyacente a las colinas llamadas El Rejón a una distancia de 2 kilómetros al norte de la ciudad colonial en carretera asfaltada Debido a su religiosidad los parroquianos llevan consigo a la escultura de un Cristo o Señor Crucificado por el año de 1748 así se le mencionaba imagen que resguardaron en un rancho construido de adobe y techo de paja después de un sencillo oratorio edificado en 1760 Al ser insuficiente ese oratorio se construyó un templo con mayor amplitud en 1870 pero debido a los sismos y terremotos ocurridos en los años de 1917 y 1942 la edificación religiosa fue seriamente afectada por lo que fue necesario reconstruirla sin embargo el terremoto ocurrido en 1976 también ocasionó serios daños a la estructura de la edificación de la iglesia ameritando a una nueva construcción la población que tiene San Felipe de Jesús actualmente es de aproximadamente 4.783 habitantes aparte de religiosidad también podemos hablar de artesanías que San Felipe de Jesús nos ofrece tal es el caso de Don Gerardo García déjenme contarles que nos puede ofrecer artesanía en muebles su tipo de artesanía puede variar en carpintería como sillas, muebles y cofres lo puede plasmar en tipo de cedro, palo blanco y con acastre su tiempo de elaboración son 6 minutos aproximadamente por pieza una silla completa puede durar hasta un día o medio día depende como lo quiera el cliente el tiempo que lleva elaborando la artesanía son 22 años y si usted es amante de la madera y le encantó este tipo de artesanía puede visitar a Don Gerardo García en la carpintería San Felipe los hermanos Hugo y Luis Aguilar se dedican desde hace 29 años a la elaboración de imitación en piedra el trabajo de estos artesanos consiste en tallar imágenes como la Virgen de Guadalupe y otras religiosas así como fuentes de agua el material que utilizan los escultores consiste en cemento, arena blanca y agua los precios varían desde 250 quetzales dependiendo del tamaño los puedes encontrar en taller Velázquez San Felipe de Jesús número 35 zona 2 el material que utilizan los escultores de 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 los